A ustedes hermanos por habernos acompañado durante esta pequeña campaña La cual es mi oración y mi petición que haya sido una semilla que podamos multiplicar Para que otros puedan ser edificados El tema de hoy es las infidelidades y Dios Las infidelidades y Dios y busque conmigo 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 13 Las infidelidades y Dios Aquí lo tengo ya 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13 Nos metemos de pie para reverenciar la palabra del Señor Y lo leemos de la siguiente manera 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13 Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo Una vez más, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar Padre celestial a esta hora te agradecemos porque nos permitiste culminar una campaña más en esta tu casa Gracias Señor te damos porque tú has estado con nosotros desde el principio Y vas a estar con nosotros hasta el final Bendice cada una de las familias aquí representadas Esposos, esposas, hijos e hijas y familiares Gracias te damos por los ejemplos que nos enseñan A través de tu palabra la misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros Es pues nuestra petición que la semilla pueda fructificar en nuestros corazones Y que podemos llevarla a nuestros hogares y a nuestras familias para que puedan ser edificadas Es pues en tu nombre que oramos, amén y amén Pueden sentarse hermanos, las infidelidades y Dios A lo largo de la historia bíblica y si usted ha leído su Biblia o va despacito leyéndola Encontramos muchas infidelidades No solamente entre cónyuges sino que hay muchas infidelidades Como digamos la que encontramos en Génesis capítulo 3 Cuando Adán y Eva cayeron en pecado porque no consultaron a Dios Y ellos tenían todo un reino, todo un jardín del Edén, todo un futuro Pero por la falta de consulta a Dios En Génesis capítulo 3 vemos como el hombre cae y el pecado entra a la humanidad Otra infidelidad que vemos es Noé y su alcoholismo En Génesis capítulo 9 en donde ya Dios le había mostrado sus maravillas Ya Noé junto con su familia habían edificado el arca y habían sobrevivido el diluvio Y ya todo mundo había agarrado para su lugar Pero entró la tentación a Noé Y en su cultura eso era bien difícil no solo el alcoholismo Sino que uno de sus hijos tuvo que entrar a cubrirlo porque estaba desnudo Y ese es un pecado muy grande en medio de los hebreos Otra infidelidad que vemos es Ana la madre de Samuel y su esposo Y usted dirá y por qué infidelidad hermana Bueno porque en primera Samuel capítulo 1 Ana le pide un hijo al Señor Pero si usted se anticipa a su oración ¿Qué sucede? Ya había problema entre la pareja Porque se peleaban con la otra mujer Que así era su cultura De su esposo Y peleaban y peleaban Porque una tenía hijos y la otra no Y el esposo quizás se cansó De escuchar tanto su lamento Por un hijo Que le dijo Ana ¿Y qué te pasa? Que no te soy yo suficiente como esposo Que tú estás deprimida Porque vives pidiendo un bebé Y a mí ni siquiera me haces caso Son infidelidades que se dan en la familia No es solamente cuando aparece una tercera persona Sino que hay diversidad de infidelidades Dentro del hogar Las cuales muchas veces pasamos por alto Otra infidelidad hasta cierto punto Fue la de David Pero esta vez Él no cometió esa infidelidad Porque era Bezabé Porque no fue a la guerra Eso tiene su historia Más sin embargo Comenzó a pecar con muchas mujeres Porque se casó con la persona Por conveniencia ¿Cómo por conveniencia? Porque se tuvo que casar Con una de las hijas de Saúl Que fue un premio que le dieron a él ¿Por qué? Fue un premio por haber ganado una batalla Por haber derrotado al gigante Por haber afrontado a Goliat Y el rey había dicho Quien lo haga yo le doy mi hija Un matrimonio por conveniencia Un matrimonio que de repente La pareja joven sale embarazada A la chica Se van a casar desde muy temprana edad Y a veces no se conocen Y no digo que sea correcto el no casarse Sino como el hombre poco a poco Va cayendo en infidelidades Por mucha falta del Dios En nuestro corazón Ahora usted me preguntará Hermana Patti ¿Y qué provoca la infidelidad? Porque hoy en día Estamos tan agobiados Y nuestros hijos ven tan normal Las infidelidades dentro del hogar Vaya conmigo a Proverbios capítulo 7 ¿Qué provoca una infidelidad? La falta de comunión con Dios Pero es una comunión personal Es una relación personal con Cristo Jesús Proverbios capítulo 7 Tiene un título mero feo Pero no le vamos a echar la culpa a la chica Si no vamos a ponerle atención al pasaje ¿Por qué? Porque dice la palabra Proverbios 7.1 Hijo mío guarda mis razones Y atesora contigo Mis mandamientos Guarda mis mandamientos ¿Y qué dice? Y vivirás Y mi ley como las niñas de tus ojos ¿Qué dice? Lígalos a tus dedos Escríbelos en la tabla de tu corazón Di a la sabiduría Tú eres mi hermana Y a la inteligencia Llama parienta Aquí vemos una historia Que ya la vamos a ver En donde Dios da el consejo Antes de la infidelidad El problema es Que muchas veces Dios habla al corazón De cada uno de nosotros Pero no ponemos atención Estamos pensando En lo que vamos a comer En los pastelitos con carne En que tiene que preparar Tal vez uniformes Para el día de mañana En donde usted tal vez No planchó anoche Y tiene que ir a planchar ahorita Entonces todas esas cosas Materiales Inundan nuestro corazón ¿Y qué sucede? Nos volvemos simples Por la falta de comunión con Dios Cualquiera que llegue Como le decimos a nuestros hijos ¿Cómo las aconsejamos? Mire hijo Usted Pégese al niño Que sea el mejor de la clase Pero es que usted Ahí anda siguiendo Al más tremendo Y nosotros le damos los consejos Y así nos dice Dios Hijos Guarda mis razones Usted dice Pastor Yo necesito un consejo Le dicen a nuestros pastores Y Dios ya nos lo está dando En Proverbios capítulo 7 Que guardemos Y atesoremos Sus mandamientos En nuestro corazón Vivámoslos ¿Para qué? Para que el enemigo Huya de nosotros Pero la tentación Siempre va a andar Como una serpiente Yo me la imagino Que va Como serpiente Pero no es una serpiente fea A mí las serpientes No me gustan Pero esa serpiente Que entra suavemente Y va viendo A quien se le enrolla En el pie En la mano Y agarra a uno Desprevenido Este es Este es Y comienza el enemigo A manipular nuestra mente ¿Y qué sucede? La falta de comunión Con Dios Nos lleva Y nos permite Que la infidelidad Entre en nuestras vidas Mire el versículo 6 y 7 Del mismo proverbio ¿Qué sucede si yo no atesoro La palabra de Dios? Dando el consejo El sabio Porque mirando yo Por la ventana De mi casa Por mi celosía Digamos el vidrio Vi entre los simples Y consideré Entre los jóvenes Nos volvemos simple ¿Qué es un simple Dentro del cristianismo? Nos volvemos Débiles espirituales Débiles espirituales ¿Cómo? Ah pues vamos a ir A ver el partido Y mira Ya fuiste al market Si ya fui Y trajiste la soda Si ya fui Ah y mira Y no me compraste Una cervecita Pero si ya Estamos yendo A la iglesia Ya dejamos El viejo hombre No El cristiano De hoy en día Le encanta andar Cargando el viejo hombre Venimos al templo Lo dejamos afuera Espérame aquí Que ya regreso Abrimos la puerta Dios les bendiga Varones y varonas Del Señor Y comenzamos A adorar Y alabar Y a escuchar Palabra Oración Alabanza Y de repente Terminó A Dios les bendiga Ya terminó Apúrate Salgan rápido No me vayan a quedar Platicando Le dicen a la familia Y vamos hasta la calle Y vaya viejo hombre Venite conmigo Y llegamos al hogar Y que hay de cenar Hay tal cosa Ah pues ahí me das La cervecita Ahí me das Ese programa Mira Ah ese programa No es bueno Que los niños lo vean No importa Para que aprendan A vivir Fíjese que la televisión Está educando A nuestros hijos Cuando Dios ya plasmó La educación enterita Desde que nacen Hasta que mueren Pero muchas veces No atesoramos eso Y nos volvimos Simples Y al volvernos simples Que dice Fíjese la mitad del 7 A un joven Digamos a un cristiano A un cristiano Falto De entendimiento Que es un falto De entendimiento Sin conciencia De quien Ha creído Y sale Y hay un grupo De jóvenes Y que pasa aquí Como nosotros Vean Hay un atropellado Y todos vamos a ver Que pasa aquí Ya cuando vemos Que llega el policía Ya todo el mundo Se hace para atrás Verdad O de repente Miren Fíjense que dicen Que van a A quemar unos cuetes Ahí en la esquina Y tal vez es mentira Pero allá vamos todos A ver No es que aquí dicen Que van a quemar Unos cuetes Así somos muchas veces Los débiles espirituales Faltos de entendimiento No porque nos haga falta Su palabra Sino que porque No queremos Atender a la palabra Y nos volvemos Como aquellos niños Que están en edades De la lectura Verdad Y leen en el silabario Lea Mamá Papá Mamá Ama a papá Eso no es cierto Mamá Ah usted siga leyendo Le dice la mamá Y Me 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 ama Y de repente Usted le da un descanso A ese niño Y a la media hora Regresa otra vez Y la lectura Ya no se la puede Pero si la acabate Leer Pero es que ya no me acuerdo Y usted comienza A perder la paciencia Igual es Dios Con sus hijos Pero si tienen Mi palabra Dice él Porque estamos Faltos de entendimiento Porque no queremos Atesorar Su verbo Y el verbo Es Jesucristo Que vive en cada uno De nosotros Y si nos acordásemos Cada vez que vemos algo No Yo estoy a dieta Yo no como Pero que hay de comer Tal Va Pequemos hoy Ay mañana comienzo Igual es el creyente No Vamos ahora Hoy no vayamos al culto Pero vamos mañana O vamos el miércoles O vamos Vamos posponiendo Porque no le damos interés Ahora La falta de comunión Con Dios Puede permitir Que llegue la infidelidad A tu vida Que otra cosa Que otra cosa puede provocar Una infidelidad El desbalance espiritual Entre la pareja Como así hermana Es bien difícil Cuando solamente Uno de los dos Está entregado a Cristo Y el otro no Y es una batalla De todos los días Y oramos y decimos Señor Muchas veces las mujeres Oramos mal Porque decimos Señor Devuélvemelo a mí Y es mala petición La petición Tiene que ser Señor Que regrese A tus caminos Porque si regresa A tus caminos Tú harás El resto de la obra Sabe Yo conocí Una pareja Que llegó De muchos años De casados Ellos tienen Treinta años De casados Y llega la señora A hablar conmigo Y me dice Hermana estoy a morirme ¿Por qué le digo yo? Porque el fin de semana Pasado yo vi Como mi esposo No soltaba su celular Y lo atendía Y él nunca me esconde Nada dice Y él siempre Yo veía que lo veía Y lo marcaba Y contestaba Cuando yo salía Del dormitorio Y yo le dije Bueno fulano ¿Y qué es lo que pasa? Y cuando ella Vio el celular Había un mensaje Que decía El niño ya terminó Sus tareas Y ella se asombró Y cuando fue Mira explícame Le dijo Explícame ¿Qué quiere decir esto? No Es que Es que yo tengo un hijo Le dice él ¿Y cuántos años Tiene este niño? Le dice ella Tiene once años Y la señora Se sentía Tan mal No por el hecho Del niño Sino porque dice Hermana Nosotros nos hemos Juramentado Que nunca nos vamos A acostar enojados Que siempre vamos A dormir en la misma cama No importa el pleito Que hayamos tenido Siempre vamos a estar Y vamos a dormir juntos A no ser que alguien Que alguno de ellos Tenga que viajar Pero hermana Imagínese lo que me acaba De pasar A la semana llega Ya hablé con él Ya hablé con él Me dijo ¿Y qué sucede? ¿Sabe usted? Que él tiene Un romance Con la misma persona Desde hace Diecinueve años Y yo Y yo en mi vida Me hubiera imaginado Dice ella Porque él siempre Estaba los fines De semana Y yo le digo Mira hermana Pero usted se recuerda Que yo a él Rara veces lo veía En el culto Solo en aquellas Excepciones Pero le estoy hablando Que rara vez Hoy entiendo Lo que dice Nuestro pastor Dice ella Que es bien difícil Que él me decía Andate a la iglesia Aquí te voy a esperar yo Y a la salida del culto Ahí va a estar El carro parqueado Y te voy a esperar Y ella lloraba Porque decía No entiendo Cómo yo siendo Que creyente Puede entrar La infidelidad A nuestras vidas Muchas veces Llega a nuestras vidas ¿Por qué? Porque hay debilidad Hay debilidad De uno de los cónyuges Y sabe En el versículo 8 Sigue la historia Mostrándonos la debilidad Y dice Habla del falto De entendimiento Y en el 8 dice El cual pasaba Por la calle Junto a la esquina E iba caminando A la casa de ella La casa de ella Tipifica Su casa Su hogar No la casa Como comúnmente Los latinoamericanos Decimos La otra No Él le iba a la casa De ella Un lugar especial Un lugar para la esposa Un lugar para el esposo Problemas van a haber Pero se ve Que en la palabra Ella Tipifica El respeto Del hogar Pero era simple Y caminaba Como diciendo ¿Para dónde va? Ay ya voy Para mi casa Ah mira Y no te quieres Quedar aquí Platicando Y qué hora son Pues Va pues Me voy a quedar Un ratito Y ese ratito Se hizo la medianoche Mira Y no quieres aquí Fumarte algo Ah y que tenés Pues Es un simple Que iba rumbo A su casa Pero se perdió Y sigue E iba A la nueve A la tarde Del día Cuando ya Oscurecía En la oscuridad Nos los queríamos Polarizados No por la guerra Para que nadie El espíritu débil Espiritual No sólo la va a ir A dejar una vez No sólo la va a ir A dejar dos veces Sino que hasta Se puede quedar En la tercera ¿Por qué? Porque esa debilidad Espiritual Lo convierte Y nos convierte En simples ¿Por qué? Porque no vemos Adelante No vemos Las consecuencias No vemos Más allá Cómo puede afectar A nuestros hijos Hoy en día Hay programas televisivos Nada menos Ahorita mismo Están entregando Los famosos Premios Emmy Para las comedias Americanas Y ya hay una Comedia americana Yo no sé Yo ya sí la vi Se llama Familia moderna En donde sale Por cierto Yo les comentaba A los hermanos Que me caí en gracia No por el trasfondo Sino porque Ahí actúa Sofía Vergara Y sale como Una mujer joven Casada con un hombre De como de 75 años Y ella es la latina Y esa es la gracia Del programa Pero dentro De la familia moderna Hay otra pareja Hija del señor Que son homosexuales Y han adoptado Una niña Pequeñita Por cierto Es asiática La niña Y si yo les digo Pongo a mi hijo De 6 años A ver ese programa Lo primero Creo que me va a decir Mamá Y porque esa niña Tiene Dos papás Y no hay mamá Porque el mundo Te lo vende Tan bonito Tan cómico Tan cómico Y hasta lo premia Como esta sucediendo En unas cuadras De aquí El pecado Y se les olvida Que viene una generación Nueva Y nosotros Como creyentes Tenemos que estar Ojo al Cristo Con nuestros hijos ¿Para qué? Para que no sean Débiles Para que no se pierdan En la oscuridad Del pecado Y de repente Digan Mamá Mira Bote a mi papá Y búscate otro Como decíamos ayer Ya tenemos el plan Planificado Valga la redundancia Más sin embargo No es la voluntad Del Señor Nuestras hijas Ahora en día La niña que llega Les soy honesta A los 18 años Vírgenes En todas estas escuelas Uy Ese es un gran logro También hay en San Salvador Créamelo También hay en San Salvador ¿Por qué? No Es que somos cristianos Sí Pero ¿Dónde están Sus hijos ahorita? Haciendo tarea Pero a saber ¿Qué tipo de tarea Le han encomendado hacer? Estudiando biología Estudiando al otro muchacho ¿Por qué? Porque Satanás Anda despierto Viendo aquí en casa A esa alma preciosa Pero miren Que de repente Y cuando ese débil Sigue caminando Y se distrae Porque las lucitas Lo distrajeron En el 10 Cuando aquí una mujer Le sale al encuentro El pecado Con un atavío Llamativo Con un atavío Que yo valgo La pena De decir Ah sí Yo voy a hablar En nuestro país Hasta eso Hemos perdido Ya no le decimos Le voy a hablar A la muchacha Sino que Le voy a hablar A esa hembra Señor 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 que dandy El que está hablando ¿Verdad? Porque hasta eso El pecado Nos nubla De una manera Que nos hace sentir Diferente Y aquel señor Que caminaba Y se vestía Bien humilde De repente Sale A colores Y para donde vas Ah permíteme un momentito Voy a ir a hacer Un andado Del trabajo O de repente Aquella hermana Que se quejaba Tanto Canta en la cocina Y que le pasa No es que hoy Tengo que llevar Dos horas antes A mi trabajo Y porque Tengo muchas cosas Que hacer El pecado Te va llamando Y se va metiendo Y así en nuestros hijos Porque dejamos Todo el trabajo A Dios Y nosotros Nos descomputamos De ellos Y esas infidelidades Siguen entrando Y llega la pareja Y el hogar Y dice Mira Si nosotros Ya no nos queremos Quedémonos Por los niños No Por los niños No es buen pretexto ¿Por qué? Porque el Señor Ha mandado A que le seamos fiel Y serle fiel a Dios Es serle fiel A nuestras parejas Pero muchas veces Peleamos Y decimos Ah es que nos peleamos Espérate Si tú no sabes Cuantas andan Detrás de mí Aunque anden Entrás de usted Señora O Señor Detrás de usted Usted Si ya se casó Está comprometido Para Cristo Pero no se complica Su vida Porque la serpiente Es como la pitón La pitón Es mansa Va despacio Un color bonito Hay gorditas Hay larguísimas Pero de repente Cuando esa pitón Comience a enrollarse En su cuerpo Si usted tiene Sus pies juntos Y se enrolla Lo ahoga Hasta morir ¿Para qué nos vamos A complicar la vida? El pecado Te va a llamar A muchas cosas Te va a llamar Como decimos No sé como dicen Los mexicanos A pistear a alguien Para que te den esto Y te den lo otro Pero mi Dios Es más grande que eso Él no es un soborno Él es nuestro Señor Con poder Gloria a Dios Pero que no Satanás No te confunda Mira Si das un poquito más Mira Si tal cosa Porque las infidelidades Van a llevar abajo Nuestros hogares Ahora En el 11 Dice Alborotadora Y rencillosa Sus pies No pueden estar En casa Una vez Está en la calle Otra vez En la plaza El pecado No te va a dar paz No te va a dar paz Vas a estar inquieto Inquieta Va a decir Y hoy No es que no Es que espérate No Calmate Le dice No Calmate Porque el pecado No te da paz Cristo te da paz Pero como no queremos Nada con Cristo Porque creemos que Hoy existen hasta Los pecados cristianos ¿Cuáles son esos Pecados cristianos? Los pecados que se dan Dentro de nuestras iglesias Que muchas veces Sale Yo les conté Creo que la última vez De un joven De una iglesia Que era líder De alabanza Y sale Y es novia De la hija De uno de nuestros pastores Y después sale Que es hija De la otra hermana Y sale embarazada Una Y al mes Sale embarazada La otra Del mismo líder De alabanza Son los pecados cristianos Los que creemos Que vamos a tapar Con un dedo No es el Señor No necesita Que el pecado Se tape Él ya lo conoce Él lo quiere Tapar con su sangre Él quiere limpiarnos Pero muchas veces Estamos simples De espíritu Y permitimos Que eso llegue Y queremos Aceptar Que está bien Y eso es lo duro ¿Por qué? Porque el pecado No te va a dar Estabilidad El pecado Te va a mantener Ansioso Y ansiosa Y siempre va a estar En el final del 12 Acechando Por todas Las esquinas Y siempre Te va a decir Con semblante Descarado Hasta que llegues Y digas ¿Y qué voy a hacer ahora? La presencia Del pecado En el corazón Del hombre Va a ser llamativo Va a ser inquieto Inestable Y muchas veces Te va a seducir Y no va a necesitar Tiempo para hacerlo Porque ya te tiene Hermana Patty ¿Puede un cristiano Caer en un pecado? Claro que sí Si somos humanos Pero la ventaja Que tenemos Es que Cristo Nos reconcilia Con el Padre A través De su sacrificio En la cruz El problema Es que encontramos Que el pecado Está tan bueno Humanamente hablando Que no lo queremos Dejar Y no queremos Romper cadenas Sino que queremos Vivir encadenados Hasta que la infidelidad Nos hace Pedazos ¿Y qué hace? Nos vuelve Soberbios y arrogantes ¿Cómo así hermana? Bueno ¿Y tú por qué andas Hablando con ese muchachos Si tú eres casada? Ay hermana Usted tan meque Si usted A usted no le importa Mi vida Mira hija Le dice una hermana A la hija Te va a ver el pastor Que mira Mucho coqueteas Hija Vístete de este modo Ay mamá Usted tan cuadrada No No es cuadrada La hermana Es sabia Es sabia El problema es Que el pecado Nos vuelve arrogantes Y la infidelidad Nos embarra De esa miel Ahora Muchas veces Nos llega al punto De que nuestra boca Se vuelve perversa Y comienza a herir Mire el versículo 13 Se hació de él Y le besó Y con semblante Descarado Le dijo Sacrificio Lo que te pasa Había prometido Hoy Hoy he pagado Mis votos Por tanto Aquí te estoy Esperando Buscando diligentemente Tu rostro Y te encontré Te encontré Y he adornado Y sigue el pasaje Mi cama Y le he puesto Seda Y hoy me he puesto Bonita Hoy me he puesto Bonito Y sede Y la droga Te hace sentir Feliz Y no solo La droga Que vemos Allá en pan Y chocolate Si hay droga De farmacia También Mucho cuidado Hermano Y hermana Hoy con los insomnios Necesito una pastilla Para dormir Pero es que no tengo pastilla Y todavía llegamos Al punto de decir Y no tenés Nyquil Porque eso da sueño El medicamento Para la gripe En vez de decir Señor Yo te quiero ser fiel Yo no necesito Una pastilla Para dormir Yo necesito a Cristo Para tener paz En mi corazón Gloria a Dios Pero muchas veces Nos volvemos infieles Hasta en eso Y Satanás Nos convence Que es una necesidad Más no lo es Ahora Que vamos a hacer Entonces Versículo 24 Ahora pues hijos Oídme Y estad atentos A las razones De mi boca Dios nos da La salida Tenemos que hacer Escuchar Escuchemos No nos arrebatemos No tome decisiones Que después Se va a tener Que arrepentir Si no Escuchemos su voz Hermana Yo quisiera Que el Señor Me hablara Así Fulano Niña clarita Esta es mi voluntad No, no le va a hablar así Ahí está su palabra Se necesita un poco De esfuerzo Para escucharlo Se necesita leer Se necesita leer Y dice Ahora pues Oídme Nuestra salida Si usted ha caído En una infidelidad No es tal vez Alborotar Todo Es un día A la vez Pero poniendo A Cristo Al frente Escuchando Su palabra Y decir Señor Esto está mal Esto no me conviene No me voy a mover Voy a comenzar Para obrar De acuerdo A tu voluntad Y sigue el 24 Y estar atentos A las razones De mi boca Todavía Nos vuelve A dar la solución Y que dice Que tenemos Que abrir Nuestros oídos Pero deténgase Si usted está a punto De cometer Una infidelidad No importa que sea Puede ser De droga Puede ser De alcohol Puede ser De hombres Puede ser De mujeres Deténgase Y escuche La palabra Del Señor Atentamente Porque sabe Bill Clinton Ha sido uno De los mejores Presidentes De los Estados Unidos En su En su vivencia De como presidente Fue el que mejor En estos últimos años Alzó la economía De los Estados Unidos Y abrió Muchas puertas A todos Y estaba rodeado De consejeros Pero el pecado Entró El pecado Entró Por donde menos Él se lo imaginó Por una muchacha Muy bonita Por cierto Y era un pecado Tan grande Para él ¿Por qué? Porque el pecado Te hace mentir Y él emitió Al congreso El pecado Te hace Hacer creer Que estás En lo correcto Como él Quiso hacer creerle A toda una nación Que había votado Por él Que él no había Tenido nada Que ver Pero se le olvidó Que ahí hay un Dios Allá arriba Que nos ve De día Y de noche Y todo salió A la luz Y aquel Gran hombre Tuvo que pedir Disculpas Y ahora La gran mujer Que es su esposa Tampoco se retiró Sino que fue fiel Como lo fue Dios Ella tuvo su oportunidad Mas sin embargo Fue inteligente Y dijo Yo me voy a quedar No sabemos Como es su relación Pero es Es Hillary Clinton Todavía ¿Por qué? Porque no salió Huyendo No salió Huyendo Sino que se mantuvo Y un país tan grande Y poderoso Como este Tuvo que ver El arrepentimiento De su presidente Jimmy Swaggart ¿Sabe? Yo tuve la oportunidad De conocer La iglesia de Jimmy Swaggart En Luisiana Preciosa iglesia Algo increíble Usted llegaba A los parqueos Y como que eran De Disney Pasaban los carritos Y uno se subía Para llegar Al templo Y ver A aquel hombre Tan grande Sentarse En su piano De cola Y comenzara A cantar Sublime Gracia Del Señor Y todos Esos himnos Sureños Y ver Aquel hombre Que oraba Y yo recuerdo Que los hermanos Que me habían invitado Sacábamos la cámara Y solo eran Flachazos Porque habíamos Estado En la iglesia Del gran Jimmy Swaggart Y de repente Jimmy Swaggart Cayó Y en vez Nosotros Los cristianos De comenzar A arrodillarnos Como lo hablábamos Y a orar Por un siervo Caído Nosotros mismos Los comenzamos A hundir Ah no Los ministerios De Jimmy Swaggart No El Salvador En lo personal Le debe mucho A esos ministerios Muchísimo Porque se preocuparon Mucho en ese entonces Por los liceos Cristianos Y era una obra De todos esos niños Que recibieron La palabra de Dios Pero todo Entró por el ojo Y se dejó picar Por la serpiente Y quiso esconder Su pecado En un hotelito Y a la hora De las horas Todo salió A la luz Pero sabe Que pasa Que Dios Siempre nos redime Y nos da Una nueva oportunidad No para cambiarlo Todo de la noche A la mañana Sino Para arrepentirnos Si no nos arrepentimos Cristo es muy difícil Que entre Al corazón A la raíz Del problema Pero si usted le dice Señor perdoname Yo me arrepiento Por lo que he hecho Pero yo creo en ti Y sé que tú Me vas a salir adelante Porque sabe Muchos en el 25 Dice Y el siguiendo Aconsejándonos Dice No se aparte Tu corazón A sus caminos Todavía nos da Una oportunidad No yerres En sus veredas Porque a muchos Ha hecho caer El pecado Ha herido Y aún a los más fuertes Han sido muertos Por ella Camino al Seol Es su casa Que conduce A las cámaras De la muerte Que triste Pero eso es la ley Hoy vivimos En la gracia Y la gracia De Cristo Nos da Una nueva oportunidad De decir Señor Jesús Yo la regué Pero yo quiero Que me honres Que me honres Con tu perdón Que tu Espíritu Santo Me haga No me haga sentir débil No me haga sentir mal Sino al contrario Como hablábamos En esta mañana Que nos sintamos Fortalecidos Aunque es cierto La regamos Pero nos vamos A levantar de nuevo Y nos vamos A levantar Para que jamás Volvamos a irnos Por ese camino torcido Si no por el camino Que es Cristo Jesús El cual nos lo da Rectamente Con sus consejos Tipificando En este capítulo Como es de fácil Que la infidelidad Entre al hogar Sabe La mujer que fue A hablar conmigo Al final Casualmente Le salen Los documentos Americanos A los dos Y yo le digo Hermana ¿Por qué no le dice A su esposo Que venga a hablar Con uno de nuestros Pastores Y fue a hablar Con uno de nuestros Pastores El pastor Julio Torres Y el pastor Aconsejó Y ese hombre Lloraba Lloraba Y decía No sé qué voy a hacer Pastor Y el hermano Le dice Llega a la iglesia Congréguese Para que reciba Palabra de Dios Si se va Para los Estados Unidos Que creo que se vinieron Dele una oportunidad A Dios Para reconciliarse De una oportunidad A Dios Y aquel hombre De 55 años Dijo Yo me voy a dar Una oportunidad Pero me duele Dice él Porque he convivido De lejitos Con esta persona Durante 19 años Y hemos procreado Un hijo De 11 años Significa eso Que yo lo voy a abandonar No le dijo No le dijo el pastor Usted va a comenzar A orar Por ellos Y Dios Y Dios va a ir Haciendo la obra Y sabe por qué Le digo Que muchas veces Hay pecados cristianos Porque la otra pareja De este señor Era hija De un Es hija De un pastor Hija de un pastor De una de las iglesias De las asambleas De Dios De nuestro país Entonces Ya no esperemos El pecado allá afuera Muchas veces Satanás anda viendo Al que no atesora El mandamiento de Dios Al que no guarda Sus correcciones Pero Dios Es maravilloso Y nos da Una nueva oportunidad Como se la dio Aquel que estaba Crucificado A la par de él Cuando uno le dijo Vaya si eres Dios Hacenos el milagro Aquí Pero el otro Muy sabiamente Le dijo No No lo juzgues Porque él Nada ha hecho Y nosotros Estamos aquí Por una razón Tú estás aquí Esta noche Por una razón Yo la desconozco Pero Dios No Y no es casualidad Que tú hayas sentido Tu deseo De venir No a cumplir Un culto No a cumplir Que hoy hay que ir A la iglesia Sino A permitir Que Dios Sobre En nuestras vidas Y en las vidas De nuestras familias Porque hoy Nuestros hijos En un aula De 20 niños De 25 niños Casi 18 Viven en hogares Viven en hogares Disueltos ¿Está usted preparada Nuestros hogares Un único y suficiente Salvador personal? Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado A su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y amén Bienvenido a la familia De Dios Queremos invitarte A que te puedas Congregar con nosotros En nuestra iglesia El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Hollywood Estamos ubicados En el 854 North Western Avenue Los Ángeles California 90029 Será un gusto Tenerte Donde predicamos La sana doctrina Te esperamos Yo soy tu amigo La vida es ante ti Tu permanencia